¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, Arturo, si no lo ves, avísame o retransmítelo con logo. Pero bueno, el medio del asunto es que este es solo negocio radio y vamos a hablar tanto de economía como de derecho con énfasis hacia la empresa. El objetivo del programa será hablar en particular de la inflación reportada el día de hoy por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geología e Información, así como por ahí un indicador influyente para este que es el reporte de la dependencia de información energética de los Estados Unidos, que en su caso reporta los inventarios de hidrocarburos en los Estados Unidos y por lo tanto estimar el impacto que estos puedan traer en esta semana sobre las pensiones inflacionarias. Y luego estaremos también hablando de los radares tanto legislativo como jurisdiccional de la ANADE que se publican semanalmente y que anuncian tanto las iniciativas legislativas como las resoluciones de precedentes judiciales que la Corte emite pues en el impacto de la empresa o de la actividad económica. Y entonces, abocados a esto, pues en la siguiente hora estaremos hablando de estos tópicos. Bueno, pues empezamos entonces y aquí le voy a compartir pantalla, nada más que me deje esta máquina, este para mostrarle en pantalla precisamente aquí en redes sociales el tema correspondiente a inflación y precios de productor en su caso. Ahí está iniciándose a compartir la pantalla y bueno, pues índice nacional de precios al consumidor publicado hoy 9 de marzo. Con el resultado de que en el mes de enero tuvimos una variación de 0.59% respecto al mes previo, la anualizada se ubicó en 7.07% y en su caso, el año anterior, la anualizada fue de 3.54%. Esto es prácticamente el doble si baja la inflación respecto al mes pasado, pero en una dimensión pues paulatina como se tenía estimado. ¿Qué significará esto para mañana con la toma de decisión del Banco de México en función de la política monetaria? ¿Subirá en 25 puntos base, en 50 puntos base o no subirá la política monetaria? Esa discusión, sabremos su resultado mañana. La discusión la podremos profundizar hasta el 24 de febrero que tengamos en conocimiento las minutas de esta reunión que ocurrirá mañana. Pero este dato específico de inflación es el punto toral. No es el único indicador que utilizan para analizar la resolución que vayan a emitir, pero ciertamente pues si es un tema toral el determinar si este pues la inflación subió o no subió. Bien, ¿qué pasó hacia adentro de la inflación? Recordemos que la podemos dividir en estos dos rubros como pueden ser el indicador de precios al consumidor, la parte subyacente que es un tecnicismo que usamos los economistas, y que nos referimos a la parte que no tiene tanta volatilidad o no tiene volatilidad per se en el mercado, que incluirá mercancías y bienes vendidos y comprados finalmente por un consumidor. La parte no subyacente que es la parte volátil incluye los productos agropecuarios, es un mercado de los productos agropecuarios donde tienes vaivenes climáticos, problemas problemáticas de incluso insectos que destruyen cosechas y en su caso también monopolios o prácticas monopólicas. Entonces ahí hay vaivenes fuertes en el sector agropecuario de sus precios. Y esto no en México, a nivel mundial. Y en su caso también los tarifas gubernamentales que no atienden a una condición anti-mercado. Bueno, se entiende que el gobierno va a fijar un precio ya sea en razón de beneficiar a la gente en el consumo o de recaudar recursos. Y entonces en función a ello, sus determinaciones no van a la par del mercado y su volatilidad también, obviamente por ejemplo con materia energética, pues tiene sus implicaciones propias. Entonces, ¿qué pasa con la subyacente? Bueno, pues este aumento a .62 mensual, sube 6.21 anual, muy alta. Y en su caso la no subyacente o la volatil sube .52 mensual hacia 9.68 anual. También por otro lado, el índice no subyacente, los precios de productos agropecuarios suben .14 en la parte correspondiente y energéticos y tarifas gubernamentales sube .83, ambas mensuales. Y en la parte subyacente suben las mercancías .99, muy fuerte, y los servicios .19. Bueno, ilustremos gráficamente para quienes nos ven en redes, y lo narramos para quienes nos ven en este, nos escuchan en la radio, perdón, la movilidad gráfica, ¿no? La tasa de inflación mensual de este enero de 2022, comparado a los últimos 10 años, está media tabla, punto. La inflación más alta de un enero en los últimos 10 años fue en 2017 con 1.70%. En segundo lugar, 2014 con punto 89, en tercer lugar, 2021 con punto 86, y en cuarto lugar, 2022 con punto 59, ¿no? Incluso hubo por ahí una deflación en punto, en 2015. Como usted ve, también podemos caracterizar este gráfico como uno muy errático. O sea, de repente sube, de repente baja, de repente vuelve a subir mucho, de repente vuelve a bajar. Podemos dar explicaciones como, por ejemplo, 2017, el famoso concepto de liberación de precios de gasolina, o el famoso gasolinazo, que provocó alzas de precios fuertes en enero de ese año. El año pasado empezaba la problemática post-cuarentenas básicas de 2020 de la pandemia hacia la temática de escasez en semiconductores y otros problemas, ¿no? Y este año, pues vamos en consecuencia de ello. Va aminorándose, pero no ha resuelto la problemática plena. Vámonos al gráfico multidimensional, o más que multidimensional, realmente es bidimensional, pero que trae consigo el resultado de las tres métricas, o sea, la inflación subyacente y la no subyacente, y luego ya incluso también la tercera, que es el INPC. En el indicador mensual subyacente, vemos que también es una inflación alta, probablemente el segundo lugar más alto de los últimos 10 años, luego de 2014, pero no es una gravedad, ¿verdad? O sea, está alta, punto. El tercer lugar es 2017, y también tenemos movimientos erráticos, aunque podemos contextualizar y comparado con la no subyacente en este gráfico, que en realidad esta inflación de mercancías y bienes, o no volátil, exactamente no es tan volátil, o sea, es más estrecha su movilidad, pero sí el año 2014, y sí este año han representado movimientos fuertes en las métricas. La no subyacente, o la volátil, tiene movimientos mucho más erráticos, y vemos que la inflación de este año es como el quinto o sexto lugar en los últimos días, ¿no? Más alta, 2017, obviamente, gasolina. Número dos, tenemos el caso de 2021, luego 2018, luego 2014, y luego 2016, luego 2020, y terminamos con 2022. Entonces, hacia un contexto de, pues, no tanta problemática, pero aquí viene energéticos, y ahorita que leemos del reporte de la dependencia de energía de Estados Unidos, pues, vendrán temas al respecto. Este gráfico siguiente es donde ya se ven los tres indicadores, el índice nacional de precios al consumidor, la parte subyacente y la parte no subyacente. ¿Cómo se mueven? Bueno, con respecto a los últimos 10 años, estamos en la parte más alta de inflación, y el pico ocurrió más o menos en el mes de noviembre. Diciembre tendió a la baja, enero tendió más a la baja, a mi parecer, con inducción de presiones, que ahorita veremos en productor, que sí son fuertes en función de las alzas salariales, pero que no es fácil trasladar precios al consumidor nada más, porque sí, en función de la competencia. O sea, si yo estoy en un mercado competitivo, donde hay competidores que me pueden ganar espacio de mercado, y yo subo un precio de más, y ellos no, obviamente me van a sacar de mercado, o me van a hacer perder una cota de mercado que me pueda hacer cerrar la empresa. Entonces, no es tan fácil subir precios a los consumidores, pero ocurre, como lo vivimos hoy en día los consumidores, en función a qué, a que de repente hay situaciones y conceptos que sí llevan a la necesidad de aumentos. Ahora, también pensemos en esto, no es un asunto dicótomo de aumento o baja de precios. Es un asunto en donde realmente podemos evaluar qué tanto sube un mercado, qué tanto sube otro, y qué tanto sube o baja, y en qué dimensión otro mercado. En función a ello, podríamos pensar que el mercado de consumo tendió a la baja enfáticamente por agropecuarios, y en su caso, algunos energéticos. Pero que los energéticos, tenemos que estar conscientes, como se mueven a la preferencia gubernamental en turno, pues ahí hay un concepto de subsidio a IEPS, por ejemplo, en materia de combustibles, o de subsidio a gas LP en materia propia, que pudiera traer consigo la inducción a la baja. Lo cual en principio no es malo, pero nos cuesta fiscalmente, que nos quede claro, punto. Y número dos, en un plano de largo plazo, si así es la política, puede traer afectaciones más graves, como la necesidad de subir impuestos en un futuro. Entonces, bueno, claridad en que todo acto de manipulación tiene consecuencias. Y los actos propios de mercado, pues tienen la consecuencia inherente de que suban o bajen los precios en la función correspondiente, como en la subyacente. Vamos a la parte de la inflación. Para noviembre tenemos el pico más alto, tiende a la baja, a un ritmo relativamente lento, a mi gusto. Número dos, la inflación subyacente tiene una persistente pendiente alcista, prácticamente a unos 45 grados, que incluso se apuntaló más en noviembre, y se dio un poco de terreno en la pendiente ya en diciembre y enero. Y número tres, la inflación no subyacente se pica. Incluso podemos claramente ver una letra M, que a partir de enero de 2021 se empieza a ilustrar desde abajo, de cerca de los 1%, hasta el 12% para más o menos abril-mayo de 2021, baja hacia junio-julio, hacia debajo de los 9%, vuelve a subir por encima de los 12% para noviembre, y luego empieza a ceder, de una manera importante, cerca de los 9%, está en 9.68%. Y esto, pues básicamente, es la volatilidad alrededor de esos mercados, y pues la inducción que pudiera el gobierno meterle mano al asunto. Y luego, bueno, pues nos vamos a productos, productos más inflacionados, el limón, 68.77%, y una clave central, ¿cuál es su incidencia en el mercado? .11%, o sea, es fuerte. Número dos, papas y otros tubérculos, 15.49%, pero con una incidencia de 4.8%, muy baja. Número tres, plátanos con 12.03%, pero con una incidencia de .3%, perdón, y en su caso el aguacate con 11.45% y una incidencia de 2.8%. O sea, los productos que están más arriba en esta tabla, que aquí destaca, que incluso ahí incluye gasolina con 1.68% de alza, pero un 8.3% de incidencia, la incidencia marca la pauta de cuánto pesa ese 1.68% de alza. O sea, alguien podría decir, no, pues está bajita el alza. Sí, pero pesa mucho, contra, por ejemplo, los productos que más bajan, ya voy a corte, Arturo, dame un segundo, por ejemplo, jitomate, baja 32.69% y tiene un 25.6% de incidencia. Transporte aéreo baja 38.98% y tiene 10.8% de incidencia. Servicios turísticos baja 16.30%, pero solo tiene 6% de incidencia. Tomatillo 26.45% a la baja, pero tiene un 5% de incidencia y así. Entonces, estas diferentes incidencias marcan la pauta de qué tanto peso tiene el movimiento de ese producto. Tengo que hacer corte comercial, regresamos en segundos, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Y bueno, mientras, ay, quién sabe qué le piqué. Este, comentamos aquí, en redes sociales, el punto. Entonces, inflación, en esta tesitura, ¿qué impactos tiene efectivamente? movimientos, algunos productos agropecuarios fuertes, con incidencia alta, y luego algunos energéticos fuertes, con incidencia alta, y luego, en productos, mercancías y bienes, pues destaco yo ahí carne de res, con 4% de incidencia, 1.98% al alza, restaurantes, con 1.52% al alza, y 4% de incidencia, que son los que marcan el peso. Pero como bajan fuerte, algunos agropecuarios, y algunos bienes y servicios, se contiene la inflación. Sobre todo, los tradicionales, para un mes de enero, que la gente deja de viajar, y entonces, ya no baja, ya no, ya no tiene caso, currar tanto en materia aérea, o en, paquetes turísticos, ¿no? Pero, esos serían los puntos, que serían sensibles. Si nos vamos a, a subsectores aglomerados, que está en la tabla más arriba, tengo que estar acá atento con Arturo, porque no me voy a mandar, al aire, sin saber. Aquí en la aglomeración, podemos ver, en la incidencia mensual, perdón, en la, en la tasa de movilidad de precios mensual, que las mercancías, enfáticamente, subieron más alimentos, bebidas y tabaco, en la perspectiva mercancías, o sea, ya el producto terminado para consumo. En su caso, los agropecuarios, son básicamente, ya supermercado, ¿no? y en servicios, no subió tanto, pero tuvo alza la vivienda, en punto diecinueve por ciento, en, en punto diecinueve por ciento, en punto cero cinco por ciento, punto cincuenta y dos por ciento, la educación, enero es un mes, en el que pagas colegiaturas, subieron inscripciones, más bien colegiaturas, y pagaste inscripciones, sube punto veintisiete por ciento, la vivienda, o sea, y además, traen secuelas previas de aumentos, Juárez ha resultado, según algunas parametrizaciones, de las ciudades más inflacionadas, por ejemplo, en vivienda, pero pasa en el país, en lo general, ¿no? Sube mercancías no alimenticias, punto sesenta y cinco por ciento, un peso importante, no tan fuerte como alimentos, bebidas y tabaco, y luego, los elementos que bajaron, y que picaron, en su caso, a la baja, esa M, que ahorita le ilustraba, a los no subyacentes, o los agropecuarios, enfáticamente, frutas y verduras, con una baja de dos punto veinticinco por ciento, una baja muy fuerte, pero los pecuarios suben dos punto diecinueve por ciento, entonces, ahí hay como una relativa compensación, en donde probablemente tengan más incidencia, las frutas y verduras, que propiamente los pecuarios, y por ende, tengamos ese escenario, de baja en los precios, de los no subyacentes, sin embargo, las tarifas gubernamentales, y los energéticos, sí tuvieron alzas, en particular, más las tarifas gubernamentales, uno punto cero dos, enero es un mes, donde te suben, los peajes, el pasaporte, la licencia, todos esos derechos, que pagamos, y los energéticos, que subió un punto setenta y cinco por ciento, vienen de una alza, del año pasado, de cinco veintitrés, y veremos ahorita, con lo platiquemos de EIA, en la parte de hidrocarburos, ¿no? Entonces, pues todo un tema ahí, relevante, y ya nada más, ahorita que regresemos al aire, comentaré, la parte que corresponde, a, este, a ciudades, para destacar, donde más, estados y ciudades, pero bueno, tenemos todavía, presiones inflacionarias, el Banco de México, tiene que saber, dónde le mete mano, si está bajando, la no subyacente, pero está persistentemente alta, la subyacente, sobre todo mercancías, quiere decir, que le tienes que meter mano, y veinticinco puntos base, puede ser una opción, cincuenta puntos base, puede ser otra, la agresiva posición, de cincuenta puntos base, claro, sube las tarjetas de crédito, y demás, estamos regresando al aire, en solo negocio radio, y comentaba aquí, fuera del aire, que, bueno, mañana, Banco de México, toma su decisión, y en función a ello, la pregunta es, ¿cuánto va a ser el alza? Yo no creo que ninguno, de los agentes, que están a cargo, de estos cargos, o estos puestos, del Banco de México, vayan a pensar, que no está pasando nada, o sea, la inflación subyacente, la no volátil, es la que está subiendo, dos, las mercancías, enfáticamente, y más en alimentos, tabaco y demás, que tienen mucho más incidencia, porque es lo que más consumimos, en las loncherías, en los restaurantes, y demás, y entonces, en esa lógica, pues hay que meterle mano, a la política monetaria, ahora, ¿en cuánta dimensión? Porque por un lado, puede subir la tasa, hasta 50 puntos base, llegar a 6%, pero podemos tener consecuencias, de incremento en los costos, de los créditos, ¿no? Por otra parte, también tenemos que tener conciencia, de que si no lo hacemos, se nos puede disparar la inflación, y entonces, ahí está el cuid, para la decisión, de los cinco, cuatro subgobernadores, y un gobernador, en este caso gobernadora, que además, es su primer, junta de gobierno, ante el Banco de México, que es Victoria Rodríguez Ceja, y que además está este tema, de concebir, si tiene una posición autónoma, el gobierno, que por ejemplo, al gobierno quizá no le convenga, que suba la tasa, o si va a estar atrás, de más bien una perspectiva, de estar bajo el paraguas del gobierno, ¿no? veremos. Ahora bien, por estados, ¿qué estados son los más inflacionados? Michoacán, 1.15, Campeche, .98, Oaxaca, .90, Hidalgo, .87, y Tabasco, .74. Los menos inflacionados, Tlaxcala, con .23, Quintana Roo, con .37, al igual que Querétaro, y Veracruz y Nayarit, .43, para los menos inflacionados. Y por ciudades, Jacona, Michoacán, 1.48, Atlacomulco, en el Estado de México, 1.05, Mexicali, Baja California, 1.01, y Coatzacoalcos, en Veracruz, 1%. Otras ciudades norteñas, Hermosillo, Sonora, .86. Por su parte, los menos inflacionados, Tlaxcala, en el Estado de Tlaxcala, .23, Córdoba, en Veracruz, .25, Toluca, en el Estado de México, .26, curioso con Atlacomulco, que están muy cerca, pero pues, en Toluca no hubo tanta inflación, Cancún, en Quintana Roo, .28, ya post, fechas vacacionales, y entonces, obviamente, bajan los precios, o ceden un poco, su ritmo de alza, Zacatecas, Zacatecas, .34, Tijuana, Baja California, Norteño, .40, y ya. Y luego, pues bueno, básicamente ese es el escenario, inflacionario, y nos vamos ahora, a el índice nacional de precios al productor. Esta parte es importante, concebirla por varios temas. Como consumidores, para saber qué tanta presión de precios traen los, o de costos, si lo quieren ver, los proveedores, y en su caso, cómo viene la cadena productiva, a eventualmente traslaparse el precio a mí como consumidor. Pero más importante, los productores, para saber cómo está la cadena productiva. Dos, para saber si en su mercado específico, porque reconozco que es un índice nacional, están recibiendo esa presión inflacionaria o no, y si pueden encontrar oportunidades incluso. Y tres, para las decisiones de alza de precios, que veo a una cantidad enorme de productores, o sea, de cualquier escala de la cadena productiva, decir, no, pues súbelo conforme a inflación, y usar el índice nacional de precios al consumidor. ¿Por qué? Pues el indicador de productores, el de productor, valga el comentario. Los agentes, antes que, o sea, que no le venden al consumidor final, deben de usar la inflación determinada por el índice nacional de precios al productor. Ese es el marcaje correspondiente. Rentas, incrementos de precios en cadenas productivas, de cualquier tipo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el resultado del indicador total? ¿Por qué total? Bueno, porque aquí sí lo desglosamos entre la fase final de uso y la fase intermedia, y luego un total agregado, ¿verdad? O no agregado matemáticamente, o aritméticamente, sino ponderado. Bueno, el índice total resulta un alza de .61 mensual y un anual de 9.78. Hace un año fue de 1.1 mensual y 5.29 anual. O sea, se venía dando más presión el año pasado, ahora cede respecto al año pasado la presión en principio. No habrá que ver mensualmente. Número dos, hacia adentro del indicador, por grupo de actividades, las actividades primarias, agricultura, ganadería, pecuario, blablabla, todo esto, pesca, etcétera, traen en intermedios, mensual 1.62, finales .14, total .92. O sea, la parte de la cadena productiva previa al eslabón final de producción está más inflacionada y más presionada. El eslabón final cede un poco y el total, bueno, pues está presionado en .92. Las actividades secundarias, sin no mover al desglose, 1.42 en la parte intermedia o previa al eslabón final, 1.04 en el final y 1.14 en el promedio ponderado. Y las terciarias, servicios, productos, etcétera, suben .10 en el intermedio, bajan .73 en el eslabón final y bajan .50 en el total. O sea, servicios, por ejemplo, yo no doy servicios expresamente a consumidores finales como abogado, yo le doy servicios a empresas, soy parte de un eslabón intermedio, de una cadena de un producto que finalmente sale y probablemente llega a un consumidor o a otra cadena productiva. Bueno, en esa lógica, la inflación o la estructura de costos que yo estoy sufriendo es de .10 en una noción genérica y nacional. Mis clientes que sí son el eslabón final en la cadena productiva tienen una baja en sus costos. Habrá que analizar de dónde y cómo, ¿verdad? Y el aglomerado de servicios o sector terciario y comercio, .50 en la baja. Bien, ¿qué pasa en los anualizados? Ya no más me voy con totales. El índice general es 9.78, el índice de actividades primarias 14.80, las actividades secundarias 12.47 y las actividades terciarias 13.95. Ese es el contexto de esta movilidad de precios. Veamos gráficos para redes y narrados aquí para radio. Y bueno, pues veamos, hace dos años la inflación total fue mucho menor, nueve veces, ¿no? O sea, 1.05 anualizada, 9.78 ahora. Las actividades primarias al contrario bajaron 7% en deflación y ahora están en 14.80, o sea, han subido tres veces, ¿no? Y las actividades secundarias están en .47 apenas de inflación y llegan hasta 12.47, han subido más de 24 veces, ¿no? Y 3.42 para las actividades terciarias hace dos años, 1.55 hace un año y vuelven a subir a 3.95 en este año, ¿no? Entonces, un va y ven en las terciarias, aguantamos más, tenemos más competencia, un operador secundario, pues puede ser minería o puede ser una manufactura y quizá no haya demasiados agentes competidores y entonces traslapan el precio más fácil. Una actividad primaria, váyase a la agricultura, etcétera, pues traerá también algunas presiones más fuertes de un origen de producción, ¿no? Después viene aquí una desglose de las tablas más profundo, le puedo decir un ejemplo, servicios profesionales tienen un alza total, no, estas son incidencias, de 2.99%. O sea, nosotros en intermedios incluso 2.35% sí, la inflación, ya en el aglomerado del sector terciario no tanto, pero, este, sí hay una presión inflacionaria para anualizada, ¿no? Para el dato concreto. En fin, ahí tenemos muestras de presiones en precios. Y nos vamos a cerrar con el EIA. El reporte EIA que reporta en Estados Unidos, la EIA es la Energy Information Agency, la dependencia de información energética, y reporta semanalmente los miércoles, lo que cerró la semana previa al sábado, los inventarios de petróleo y los precios de combustibles. ¿Cuáles son estos? ¿Y por qué su relevancia? Los inventarios de petróleo en Estados Unidos, sin contar las reservas estratégicas del gobierno, bajaron 4.8 millones de barriles en la semana, o respecto a la semana previa, a 410.4 millones de barriles. Y están 11% por debajo del promedio móvil de 5 años. Y cuando hay escasez de un producto, ¿cuál es su destino? Pues el alza de su precio. Por manera natural, puede haber otros efectos que puedan intervenir, pero en principio, los inventarios por inventarios, la tendencia a los precios de hidrocarburos es al alza. Y todos los de la cadena productiva del productor y la gasolina que usted consume como consumidor, tiende hacia arriba. Ahora, la va a subir el gobierno federal, ahí tiene el subsidio de GEPS, puede ampliarlo, puede acortarlo, dependiendo de la condición presupuestaria del gobierno. No voy a profundizar en fiscal, pero ciertamente ahí tenemos una pauta de qué es lo que viene en la siguiente semana, al menos, presiones en precios de petróleo y de hidrocarburos, sobre todo porque nuestro principal proveedor de gasolinas es Estados Unidos y Pemex, y en su caso, nuestro principal cliente de petróleo es Estados Unidos, aunque ya no queremos vender petróleo aparentemente, según ciertos planteamientos de política de Pemex. Y pues bueno, me manda corte Arturo, me quedo en redes comentando y profundizando el punto, y regresamos con temas propiamente jurídicos. No se vayan, sigan solo negocios. Y bueno. Entonces, estamos en este escenario, en donde los precios de los combustibles, pues su futuro inmediato, porque su semanal, no es el mejor. Y eso que no estamos en épocas de huracanes, para que nos cierren refinerías, o pozos de extracción, explotación de petróleo, etcétera, ¿no? Y OPEP, a mi gusto, sus determinaciones más recientes, de hace una semana, pues no son del todo claras, como para decir, pues ya suba la producción, y acotemos la escasez, y contengamos el precio en donde se encuentra. O sea, como que lo dejan poquito. Con la capa, o sea, están jugando furleta rusa, porque entendamos que son países ricos, como productores de petróleo, pero no son países ricos en su población. Hay población pobre en algunos de estos, ¿no? Empezando por Ecuador y Venezuela. Claro, el gobierno puede decir, bueno, si yo tengo la sartén por el mango, y yo tomo las determinaciones económicas totales, pues necesito que el precio de petróleo sea altísimo. Bien. Pero la consecuencia es el empobrecimiento directo de su población, por medio de la inducción inflacional. No es, por ningún motivo, lo más conveniente tomar una decisión de, no me importa. En los países árabes, quizá haya algunos con posiciones más favorecidas a su población en términos económicos, pero también hay varios otros que están sumamente paupérrimos. Digo, eso es una tautología, ¿verdad? Están paupérrimos, punto. Entonces, pues aquí el tema es, ¿cuándo van a ejercer el punto medio? Rusia está con sus posiciones amenazantes de guerra, con el asunto de Ucrania y demás, que no conozco mucha profundidad, pero su país no está en las mejores condiciones económicas. Y poner en riesgo presiones inflacionarias a sus ciudadanos, y luego decirle, vete a la guerra, al contrario, se te voltean y te hacen para ti. Entonces, tampoco es el mejor escenario estar tomando decisiones a la ICBA, en donde Ucrania no asume la posición de, aumenten producción, y contengan el precio donde están, no lo bajen. digo, 60, 70 dólares por barril, aguanta, pero que esté de ahí, pendiente al cista, y esto trae consecuencias inflacionarias, aguas, peligroso. Ya estoy regresando al aire, en 1300 amplitud modulada, y bueno, pues hasta ahí, mis comentarios relativos, a indicadores económicos. Nos vamos ahora a la parte jurídica, en donde el objetivo será platicarle un poco, del, este, de los boletines que emite ANADE, que es la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, usted sabe, nosotros participamos con dicho organismo, soy el coordinador de comités aquí en Ciudad Juárez, pero estos reportes, son reportes emitidos por esta asociación, allá en la Ciudad de México, y pues nos los distribuyen tanto a los abogados que pertenecemos, como a público en general, por medio de nuestra página de internet. Y esto lo hace un comité que está designado para ello. ¿Qué hacen? Los ANADE, digo, porque ya tenía mucho tiempo que no la de ellos, analizan, de la última semana, cuáles fueron las iniciativas en el Congreso, ya sea Cámara de Diputados o de Senadores, todo federal, más importantes con impacto a la economía, y enfáticamente a las empresas. Y dos, de las determinaciones o precedentes judiciales de la Corte, de los tribunales, federales también, que tienen impacto sobre las empresas, o sobre la economía. Bueno, el del 21 de enero nos reporta, en materia ambiental, una iniciativa que presenta, el PBM, que tiene por objetivo, que la Semarnat certifique e integre un padrón de personas, que prestan servicios de impacto ambiental. Actualmente, el artículo 31, fracción, perdón, vis 1, de la ley, perdón, de la ley de equilibrio, de la ley general de equilibrio ecológico, y protección al ambiente, el EGEPA, le decimos, ya contempla a las personas que presenten, que presten servicios de impacto ambiental, quienes serán responsables ante la Secretaría, de presentar, por ejemplo, informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental, estudios de riesgo, etcétera. Pero propone incluir a esos responsables, al artículo 30, para que se quede explícito, que estas manifestaciones de impacto ambiental, deben ser elaboradas por personas, que, en su caso, estén con esa certificación de la Semarnat. Entonces, como que busca, hacer coherente el argumento de una certificación, que ya, de alguna manera se reconoce, pero no sirvan a la manifestación de impacto ambiental. ¿Qué es una manifestación de impacto ambiental? Yo voy a hacer una construcción, por ejemplo, cuando se construye allá a las afueras de la ciudad, y, pues, oye, ¿qué le voy a provocar al medio ambiente? Se hace un estudio ambiental, por un experto en materia de esa área, que pueda determinar qué va a pasar con la fauna, con la vida silvestre, con el agua, con el viento, con lo que sea, que pueda afectar al equilibrio ecológico, ¿no? Y entonces, si no hay gravedad en la manifestación de impacto ambiental, pues, te dejan construir, te dan la autorización. Si hay gravedad, puede haber posiciones de compensación. Por ejemplo, tengo noción de que una de las últimas plantas de ciclo combinado que se construyeron aquí a las afueras de Juárez, de Transalta y de CFE, tenía un problema ambiental, porque tenían muchos animales que vivían en esas tierras desérticas, de escorpiones, arañas y bichitos de ese tipo, roedores y demás. Y bueno, pues la determinación fue, pues está bien, pero los vas a tener que sacar de ahí y cambiarlos de casa, básicamente, y ponerles su nueva casa. Y la empresa tuvo que pagar todo ese trámite para liberar el terreno y entonces se le permitiera la construcción. Eso provoca una manifestación de impacto ambiental, tiene que ser formulada por un experto, y lo que plantear aquí es que se haga armónico la normativa para que tenga una certificación reconocida por la propia Semarnat. Propuesta para modificación constitucional y de amparo para la materia propia de incorporar, esta es promovida por Morena, obviamente, la ratificación de mandato para que tanto el presidente de la República como los titulares del Ejecutivo de las 32 entidades federativas, o sea, los gobernadores, quienes ejerciendo sus funciones y por convicción propia puedan someterse a un ejercicio de evaluación democrática durante los primeros 120 días de haber iniciado la segunda mitad de su gobierno, para que sea la ciudadanía quien valore el desempeño. Bueno, ya sabe estos razonamientos. Yo tengo mis razones para no estar de acuerdo con esto, pero más allá de eso, el ejercicio democrático de la voz, habrá que evaluar los mecanismos tecnológicos que abaraten estos procesos y no estas discusiones que estamos viviendo hoy en día. Y dos, evaluar la viabilidad que también tiene sus riesgos de juntarlo con los procesos electorales intermedios que en su caso se llevan por constitución. Entonces, digo, tiene sus riesgos porque obviamente, si va atrás de un objetivo de reafirmar su imagen y está en buen posicionamiento del político en turno, pues arrasa en las intermedias, ¿no? Pero por otro lado, haces después diferido al proceso electoral, como en este caso, y sale un dineral, ¿no? Entonces, digo, cada vez iremos hacia un proceso de mayor participación democrática, ciudadana. Estoy de acuerdo, pero que sea porque con la tecnología lo garanticemos en la certeza de su procedimiento y su uso y no porque nada más sean mandatos que nos cuesten un ojo de la cara cada vez, porque entonces cada vez nos cuesta vivir más, cada vez nos cuesta más nuestro gobierno. Y el chiste de una estructura financiera es que te cueste más los elementos importantes de vida, como la salud, la seguridad, la educación, y menos la administración. Y esto, pues, encarece, pero con tecnología puede ser funcional. Material laboral, modificaciones propuestas al artículo 3º, 25 y 512 de la Ley Federal del Trabajo por el Partido del Trabajo, que especifica que no se puede discriminar por motivos de salud mental, y se establece que los entornos de trabajo deben ser saludables física y mentalmente, y tendrán por objeto propiciar el bienestar de la persona. El tema de discriminación, creo que de manera muy genérica ya se incluye en la ley y los artículos como la norma, las normativas como la norma 25, que no es obligatoria, así que elevarlo a ley puede obligar a la norma 25, que esa va más acoso sexual, pero también incluye otros conceptos de discriminación, porque el concepto de discriminación es muy amplio. Y dos, el tema de salud física y mental ya está en la norma 35, pero aquí lo están elevando a ley, aunque indirectamente la norma 35 deriva de ley. Entonces, yo nada más plantearía, o sea, no estoy en desacuerdo con los argumentos, pero que no se dupliquen ordenanzas, porque luego provocan discrepancias que se pueden incluso abusar de ellas, tanto por los empresarios o los trabajadores, e igual por el gobierno en sus revisiones. Entonces, aguas al tema. Técnica legislativa diría que se necesita. Número dos, modificaciones en diversas disposiciones de la ley y feo al trabajo para derecho al descanso y tiempo libre. Y promueve movimiento ciudadano, garantizar un periodo vacacional al mínimo de 12 días laborales por cada año, que se incremente dos días laborales por cada año, subsecuente, hasta llegar a los 20 días. Actualmente sabemos, está en seis días, y luego sube dos días hasta subir al quinto año a 14, si no me equivoco, y luego ya sube cada cinco años. Aquí va de 12 a 20. El incremento de las vacaciones. Van varias iniciativas que presentan al respecto. Muchas de estas iniciativas se quedan al pintero. O sea, no son cosas que ya estén a punto de aprobarse o no. Se presentan en los procedimientos internos de cada parte del Congreso, Cámara de Diputados o de Senadores, y luego ya se evalúan. Y algunas se quedan ahí, en mera presentación. Pero el punto es que ya hay varios elementos en la materia laboral que van incidiendo y provocando cambios normativos reales desde hace unos cinco años. Entonces, aquí no se extrañe que eventualmente se tome esta determinación. Ahora bien, hacia la empresa, las posiciones de un gobierno corporativo deberían de empezar a tomar en cuenta, por la parte de políticas sociales, este tipo de conceptos. Y asumirlos, evaluarlos, mínimo empezar a medir el costo, para efectos de que si te lo ponen por ley, lo cumples. Pero si tú lo puedes poner por propia voluntad, mejora la capacidad productiva de los trabajadores si se hace bien, no nomás que se haga por hacerse, si se hace bien. Que ese es el riesgo de que te lo impongan por ley, que se haga por hacerse, ¿no? Bueno. Y luego, este, modificación del 123 constitucional, que habla de que una vez cumplidos los 18 años, no haya límite máximo de edad para la contratación o ocupación de un empleo, salvo en casos plenamente justificados. Y por lo tanto, no poder restringir edad para tener un cargo o este, esta está así súper asignada para poder mantener o acceder a un cargo del sector público. Ya sabemos, ¿verdad? Pero bueno, discriminación por edad. Digo, como vayan las condiciones del país, la tecnología global irá aumentando en tal forma que seguramente estaremos viviendo en unos 15 a 20 años un promedio de 100 años de edad. Y obviamente, entre los 65 y los 100, son 35 añotes que pueden ser productivos. Entonces, tenemos que ir estructurando mecánicas para no discriminación hacia ese sentido y al contrario, promover la propia, ¿cómo se dice? Productividad correspondiente, ¿no? Bueno. Una iniciativa de materia penal a nivel 19 de la Constitución, Movimiento Ciudadano, remover causales de robo de casa, habitación, robo de transporte de carga en cualquier modalidad y delitos cometidos con medios violentos como armas del catálogo de conductas que meritan aplicación de previsión preventiva o oficiosa e incorporar la necesidad de un juez para emitir una medida cautelar de las que legalmente estén reconocidas de manera oficiosa. O sea, si hoy en día te roban la casa y detienen a la persona, que a veces estadísticamente es bajo eso, o en los robos de autotransporte, de camiones y demás, o delitos con medios violentos con armas, como armas, perdón, pues lo saquen rápidamente. Pues obviamente la mayor parte de la población no está preparada para aceptar eso cuando de por sí ni siquiera los detienen y si los procesan ni siquiera los encarcelan y si los encarcelan ni siquiera los termina de procesar correctamente. Pero, pues bueno, ciertamente tenemos las cárceles llenas y pues ahí hay un tema sensible a tomar en cuenta y evaluarlo. Sin embargo, pues el asunto habrá que evaluarlo porque lo ponen a nivel constitucional y es de disputarse, sobre todo por quien ha sido afectado por este tipo de delitos. Vámonos al del 21 de enero, pero en radar jurisdiccional. Hay una tesis interesante aquí. Se movió. En la que habla, estas son más procedimentales, así que no se me desespere como no abogado, pero el propósito de estas pues básicamente es exponer algunas incidencias particulares que puedan ocurrir en un procedimiento determinado. Por ejemplo, dice esta 20-24-085 tesis de aislada de tribunales colegios de circuito, una aislada no finca precedente, o sea, no es obligatoria. Y bueno, dice, persona extraña a juicio pierde ese carácter en el amparo del representante legal de una persona moral cuando conoce el procedimiento de origen con esa calidad, pero respecto a diversas empresas. Cuando acude a juicio de amparo el representante legal de una persona moral ostentándose como persona extraña a juicio porque no fue parte del procedimiento de origen, pero de constancia esa empresa que compareció aquel en representación de diversas empresas pierde ese carácter, pues lo conoció como persona física y representante legal de una moral y no lo puede desconocer aunque represente ahora a otra, ¿no? El gobierno, y esto estaría interesantísimo explicárselo a los que hayan hecho, no creo que hayan sido los legisladores, los cambios normativos del SAT, el reciclo y todas esas cosas, ¿no? Un representante legal es un cargo, es un trabajo, pero tú puedes tener muchos trabajos. Tú puedes representar a muchas empresas porque en cierta medida lo que haces es firmar y tener la corresponsabilidad de la empresa de la moral, ¿no? Y entonces en esa lógica, pues yo puedo tener un amparo promovido por una empresa que tuvo un procedimiento legal que lo llevó al amparo, pero también soy representante de otra y apersona esa otra como persona extraña. Y va a decir la determinación en esta legislatura es que no eres extraño, pues eres el mismo. Reconozcamos que aunque representas a otra moral, eres el mismo individuo que está presentándose aquí. Entonces, se te quita esa categoría y pues eres parte del judicio. Bueno, este, otra que me se pareció interesante, nada más que aquí está más difícil comprimir los botones. Esta de contratos. Bueno, es la última. Esta última me dice, bueno, déjale, esta les aplica a todo mundo y esto se puede equiparar a más. Es aislada de tribunales colegiados. Es la 20-24-066. Dice, cédula profesional electrónica. Cuando su impresión reúne los elementos que debe contener para su validez, tiene la misma naturaleza que un documento original o copia certificada, por lo que es idónea para acreditar la calidad científica o técnica de los peritos en términos del 13-20 bis 48 del Código de Comercio. Ojo, tenemos esta recurrente idea de los agentes económicos en general, de que yo te presento un acta constitutiva emitida por la Secretaría de Economía con una sociedad de acciones simplificadas o una cédula profesional electrónica que todas traen su QR y su firma electrónica o cualquier otro documento así que no trae sellito azul con el águila real y todas esas cosas. Muy tradicionalistas y no te la quieren exactar. ¿Con un carajo? Pues para eso estamos tratando de abaratar. Es más, ni siquiera te la tendría que presentar en papel. Te lo pongo en mi celular, tómale foto, te la envío, lo que sea. listo, dejamos de matar a arbolitos y dejamos de estar imprimiendo a lo tonto y sellando cosas a lo tonto o gastando dinero a lo tonto y perdiendo tiempo. Desregulación. Perfecta estrategia. Es aislada, pero vamos un buen camino en ese sentido. Ya me manda corte Arturo, regresamos en segundos, no se vaya así, aquí en Solo Negocios. Y bueno, platicando con la gente de redes, es un tema súper sensato. Yo creo que son de las cosas que tendrían que estar elevadas a leer y decir, a ver, ya no le vamos a presentar papeles. Miren, si usted le hace una auditoría al SAT, con todo y que todo es electrónico en el SAT, te lo piden impreso. Si hay auditores flexibles que le dicen, oye, te lo mando en USB, bla, 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 lo que quieras, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita está intervenido un cliente, intervención con cargo a caja, se llama el carro, y se tiene que reportar una vez al mes el estatus financiero de la empresa, entonces se manda el informe, pues aquí está, narramos, los honorarios fueron tanto, las nóminas fue tanto, el pago al SAT fue tanto, bla, 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 ingreso, lo que sea, y hay que darle un soporte. El ideal, si la empresa opera puro financiero, o sea, todo en bancos, pues le adjuntas el estado de cuenta bancario, si es menester, las nóminas, etcétera, ¿no? De repente se hacen unas aglomeraciones de 500 papeles, ¿no? Ponte a imprimir, luego hay bancos que no te dejan bajar el estado de cuenta bancario al día siguiente hábil o el día hábil inmediato que inicia el mes y entonces, pues hay una alternativa en las páginas de los bancos que además yo la recomiendo mucho, es bajar el Excel o comma separated value file que es un archivito que se puede leer en Excel o que se puede cargar a otro tipo de dispositivos o programas y te dice por columnas tus abonos, tus cargos, a quién se lo mandaste, todos los códigos correspondientes a las transferencias, etcétera, etcétera. Bueno, también haciendo archivos que al imprimirlo se hacen 500 páginas o más, ¿verdad? Oye, te lo pongo en un Winsip o te lo subo a una nube, te lo mando y descárgalo. Ay, la seguridad, póngale todos los antivirus que quieran al saco, eso sí hay que gastar por el gobierno y te lo mando porque tú que estás mandando un papel físicamente, córrele antes de las 4 porque cierra la oficialidad de turnos y lleva todo el papelerío y cárgalo, o sea, puras tonterías. En serio, en pleno siglo XXI regresamos al aire, estoy hablando de experiencias de este tema de documentos que te los exigen en físico. Evolucionemos. Sistema judicial, ya la Presidente del Poder Judicial del Estado trae muy consciente el tema de juicio electrónico e inherentemente de todos estos temas. Oye, mi decito, copia certificada del juicio, imprimo de la página de internet que ya está ahí con el QR. Me dice si pues la original o si es una copia pública o lo que sea y ya la llevo a donde sea con la misma validez que los sellitos azulitos en hojas tamaño oficio y todas esas tonterías. Por favor, evolucionemos. Llamado a todos los legisladores, las pilas en este tema. Desaparezcamos la necesidad imperiosa jurídica de papelito habla y convirtámoslo en la confianza que además es corroborable con QR y firma electrónica de documentos jurídicos requeridos, ¿no? Bueno, oye, se sujeta a fraudes. Créanme, te puedes imprimir lo que se te le pegue la gana hoy por hoy en diversas métricas impresiones. Hasta mejor salen los billetes en una de esas, ¿no? Entonces, no le tengamos confianza al papelito porque lo tocamos. Comprendamos la evolución tecnológica y hay que asimilarla para los efectos jurídicos al menos, ¿no? Bueno, este, quería leerla de los contratos, eh, acción de cumplimiento de contratos. Es importante sobre todo aquí en Juárez. Es innecesario exhibir traducción de las palabras que aparece en un contrato cuando su significado de esas palabras en idioma diverso al español se encuentra establecido en el propio documento sean de uso común en la práctica comercial. De repente ves contratos en donde van a usar anglicismos como compliance o como internet y los derivados del internet, este, social networks, lo que quieran que pueda incluir, digo, sobre todo, pues cuando hablamos de cosas industriales aquí es un lío como separar, ¿no? Lo acostumbrado que está la gente local de la frontera a usar anglicismos incluso pochismos si quieren, el Tex-Mex, para identificar palabras manufactureras que, pues las jalamos de Estados Unidos en vez de usar las palabras en español. Bueno, si tú haces un contrato y en el contrato tú explicas que son, vas narrando, o puedes tener una zona de glosarios, ya no tienes que estar cada vez que aparezca la palabra traduciéndola. Es lo que está diciendo la tesis y me parece excelente. Por repente también se hacen unos megacontratos gigantescos por querer poner siempre toda la descripción completa o sentirse obligado porque pudiera haber duda. Es tesis aislada, también la de la, también de la de la cédula electrónica, pero es como por buen camino hacia donde vamos. O sea, hagamos un glosario para ciertos tópicos, tratemos de que todo sea en castellano, ¿verdad? Pero hagamos un glosario para ciertos tópicos, por la práctica comercial sobre todo, y en su caso, apliquemos. Incluso reconoce que aún si son de práctica comercial y no se explicaban el contrato, pero así se usan, pues así es. O sea, Internet significa International Network. Sí, ya la RAE la puede tener reconocida en el direccionario de la red de la Academia de la Lengua, pero no significa que esté en español. Así habrá otros anglicismos que por práctica comercial se entiendan, pero no te, o sea, no te obliga, ah, no venía traducido, no está en español, no vale el contrato. O sea, no se hagan por simplismo lo que está diciendo la corte. Y de nuevo, la legislación debería de ir en esa tesitura. Aguas, porque por ahí también, paralelamente, el tema de facturación electrónica y sobre todo de contralía electrónica, se disputó uno de los argumentos que sí concedió la corte en principio para el amparo de contralía electrónica hace mil años, este, era que el lenguaje que está detrás del software con el que se construye la contralía electrónica está en inglés y el lenguaje en español en México es castellano, entonces, será así como que algo ahí, ¿no? Y no se van a poner a hacer todo el software otra vez de la nada en español, entonces, fue todo un tema. Pero el punto concreto es que para los contratos aquí vamos simplificando el escenario, sin que esto viole o transgreda la posición de que en México el idioma oficial es castellano. Otra iniciativa de ley en radar legislativo del 28 de enero está en materia laboral, este, diversas disposiciones de ley de seguro social y del Issste, otorgar licencia por cuidados médicos para un máximo de siete días a madres o padres de trabajadores asegurados cuyos hijos menores de 16 años presentan alguna enfermedad. ¿Cuántas veces no se da la necesidad de permisos y permisos y demás? Y entonces, aquí, pues una licencia que no lo dice expresamente, debería a mi gusto pagada por siete días para estos efectos. Claro, habrá el patrón mala onda que no te puede dar permisos y faltas, desfalta. Yo creo que la mayoría de la gente va a ser consciente de si tienes un hijo enfermo, pues te permitan ir, pero quizá el patrón no tenga con qué pagarte. Entonces, bueno, adecuar esta parte de esta propia iniciativa, yo creo que no sobraría. El inicial liste, según el caso, va a expedir a los padres asegurados, a uno, la constancia que acredita el padecimiento médico del hijo, la duración del tratamiento y, en su caso, para que esto sea el conocimiento de los patrones, pues como una incapacidad, ¿no? La licencia apodada otra vez de petición de parte, ya sea por el padre o madre que tenga su cargo en ejercicio de la patria potestada, guardia, custodia al menor o el que se elija, debería de decir, porque puede estar junto a los padres viviendo y uno de los dos fue el que eligió. En ningún caso se podrá otorgar dicha licencia a ambos padres de manera simultánea, ¿no? Pues clarifica ahí. Y uno puede mejorar la técnica legislativa, pero no está nada mal porque son de esas partes de sanidad mental, ¿no? Bueno, y que tampoco se lo den por una gripita, ¿verdad? Digo, cuando están chiquititos, pues ni modo. Este, ¿qué otra importante? Radar Legislativo emitida hoy, ¿no? El 4 de febrero, el viernes pasado. Aquí vienen muchas. Ley de promoción y desarrollo de bioenergéticos, materia ambiental, Movimiento Ciudadano promueve que la Secretaría de Energía promoverá creación de la infraestructura para generar biocombustibles sólidos por medio de aprovechamiento de residuos orgánicos provenientes de centros urbanos y rurales y para el desarrollo de los proyectos de infraestructura para la generación de estos biocombustibles, CENER deberá establecer convenios de colaboración con la comunidad académica y los expertos en la materia. Se define combustible, biocombustibles sólidos al combustible que se obtiene mediante el procesamiento de biomasa, la cual se refiere a todo tipo de materia orgánica que abarca desde plantas hasta desechos. ¿Se acuerdan cuando hicimos el tema de biogás aquí? Bueno, pues es eso, pero ya en ley y bien llevado con un acompañamiento de la Secretaría de Energía que pues obviamente materia energética no quiere nada, según la posición de la reforma eléctrica, pero como mínimo pues podría entrar en ley y empezar a abonar hacia ello. Yo creo que es urgente que empezamos a consumir nuestra propia basura para procesos energéticos. O sea, se desperdicia tanta energía ahí que pues no tiene caso, ¿no? Obviamente requiere inversiones y requiere cosas que el gobierno no esté dispuesto a dar. Bueno, esperemos al siguiente gobierno si es necesario, pero ir tras allá, ¿no? Otras reformas a la ley de industria eléctrica para energías limpias y renovables de Movimiento Ciudadano en donde obliga a la CENER a promover la creación de infraestructura para la generación de biocombustibles sólidos por medio de aprovechamiento. Es la misma, pero... también impuesta la ley de industria eléctrica y pues no sé, esas cosas son las que a mí me generan conflicto, ¿no? Que siento que irrumpen en técnica legislativa. Bueno, materia fiscal. Ah, no, materia energética para IEPS. Objeto. Lograr que disminuya el impacto inflacionario del ajuste de combustibles de la iniciativa que propone Secretaría de Hacienda ejecute el ajuste de inflación en dos etapas. Al finalizar el primer trimestre, la mitad del ajuste ha terminado la llamada cuesta de enero y en tercer trimestre del año para el resto es el PRI. Esto es querer meterle la mano a la economía y, pues bueno, sí, obviamente el PRI va a hacer eso. No se puede porque las presiones inflacionarias no ocurren en la cuesta de enero, eso es un invento de los mexicanos, puede ocurrir en cualquier momento del año. Y, pues bueno, en fin, no, no me parece que tenga sensatez. En todo caso, la posición es tomar una decisión primero de política pública. ¿Para qué tenemos el impuesto especial de producción de servicios en gasolinas? ¿Para evitar el uso de vehículos y, por lo tanto, la contaminación o para recaudar? A partir de esa definición, entonces tomar decisiones sobre el manejo del subsidio al JEPS o disminuir el JEPS si es necesario. Pero el punto en concreto es que primero tenemos que definir para qué lo queremos. Hoy por hoy, desde hace varios años, décadas, a mi gusto, el JEPS se usa para tener un control inflacionario. Sí, inflacionario, manipulado por el gobierno, malamente manipulado, manipulado para recaudación o a veces para exceso de subsidio y que termina subsidiendo mucho más a la clase media que a la clase baja. Terrible. Constitucional Amparo, estas no me detengo, Código Fiscal, proyecto de 29, Código Fiscal de la Federación, donde el PAN promueve que se establezca que la información contenida de los compromisantes fiscales digitales por internet de carta porte deberá ser reservada y tratarse con confidencialidad cuando la misma pueda poner en riesgo a la seguridad del transportista. Híjole, estos temas de decirle a la Guardia Nacional y a todo policía federal, ah, pues checa las cartas porte y luego de ahí se agarra los policías estatales y todo mundo, es todo un asunto porque las facturas cada vez traen más información, los FDIs y entonces, pues digo, los transportistas andan en la carretera, el transporte anda en todos lados, hay múltiples cartas porte que se estarán complementos, se estarán emitiendo para los efectos de traslados, quien traslada, si uno paga un tercero, lo que sea y es como demasiada información en la calle, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Digo, creo que no se necesita esa modificación de ley, sino la aplicación estricta de la ley, pero pues, si no jala, pues hay que corregirlo, ¿no? Laboral, 87 de la Ley del Trabajo, Morena, dispone que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 40 días de salario por lo menos, esta es la que salió en televisión y que todo mundo puso un escándalo, pero, pues bueno, de nuevo, conceder más derechos, sí, de acuerdo, ¿por qué lo ponen 60, 100 días, 3 mil días? El asunto es la capacidad financiera de las empresas y la conceptualización de los legisladores que sean, de si las empresas tienen la capacidad de eso. Recordemos, más o menos son 5 millones de agentes económicos en México y solo como 30 mil son grandes empresas, como 300 mil son medianas y todas las más son chiquitas y esta ley, federal trabajo es para todas. Sí, reestructuramos el sistema normativo mexicano a legislaciones para pequeñas, medianas y grandes empresas, entonces sí, pónganle 100 días a las grandes, ¿verdad? Pero de todos modos hay que atender a la situación financiera propia de la empresa. 330E de la Ley Federal de la Ley Federal de Trabajo, modificación propuesta por un morena, se extiende, se entiende por desconexión el derecho que tienen los trabajadores a no tener contacto o participar por cualquier medio en ninguna clase de actividad relacionada con su quesión laboral en horarios fuera de la jornada que le corresponde a sus tiempos de descanso. En caso de que el patrón requiera actividades en horas diversas en la jornada laboral, la persona trabajadora encontrará en plena libertad de decidir si la ejecuta fuera del horario del trabajo. Este es un tema bien sensible. Sí, de acuerdo, tiene que tener derecho a la desconexión, pero también si yo requiero trabajo urgente por las condiciones financieras de la empresa y las necesidades de su mercado, entonces el trabajador no debería tener la decisión de sí o no. Lo que debería tener la obligación del patrón es pagar las horas extras, triples si son necesarias. Dependiendo de la hora del día, si es noche, madrugada, triples si son necesarias. Y yo entiendo que alguien puede decirme oye Alejandro, es que no es posible que puedas exigir eso. Sí, no todas las empresas requieren operaciones en la madrugada, eso es absurdo, pero a veces se requieren en algunos mercados y si el mercado aquí lo concatena a una restricción absoluta, puedes tener problemas en esos mercados. Llámese guardias de seguridad, procesos de tercer turno, etcétera, etcétera. Entonces, hay que, y digo, me dirán, bueno, pues si está en tercer turno, está en tercer turno. Ok, está hablando de home office, pero que si el gerente de recursos humanos no más trabaja en el día o el asistente de recursos humanos y se requiere urgentemente algo y no hay nada, tenemos que tener cuidado con esas restricciones extremas. Bueno, se nos acabó el programa, muchas gracias por su atención, muchas gracias Arturo, nos escuchamos mañana en punto de las cuatro de la tarde con Utec, haz el excelente y le invitamos a seguir aquí en la sintonía de Radio Mexicana. Hasta luego. Agradecemos su atención, nos escuchamos. Desde cuatro a cinco PM acá. Y a nadie, en contacto. Por nuevo, elección. Correcto. Gracias. 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 Gracias.